¿Algún año que has tenido, campeón panamericano, clasificado a World Games? ¿Qué te llevas de este año y cómo te preparas para el juego? No, pues la verdad sí, fue una muy buena competencia, la verdad es que la disfruté demasiado. Sí, precisamente ha sido el mejor año en carrera en la categoría mayor. La disfruté mucho y pues simplemente, bueno, yo no estoy clasificado a los World Games, gané el pase, más no es mío, es del país. El próximo año me tocará pelearlo, pero sé que lo puedo conseguir, voy a seguir haciendo lo que he estado trabajando y sé que se vienen mejores años todavía. Oiga, ¿cuál es la primera final de Copa del Mundo? Y pues tiene una retrospectiva, aquel chiquito que comenzó en el Tiro Cotarco y que llega hoy a esto y en casa y en frente, saliéndote como, ¿qué te dices después de culminar tu evento de los mejores del mundo en este año? No, pues siento que hice un muy buen papel, voy por muy buen camino. Definitivamente se me hubieran dicho hace 14 años que empecé a tirar que iba a estar aquí, haciendo esto, la verdad que yo ni me la hubiera creído. Así que me voy muy satisfecho, sé que se vienen muchas más cosas y a seguir disfrutando de este deporte. ¿Cómo viste para calmar los nervios? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste a meterle el juego? Pues estaba haciendo lo que había hecho antes, de que respirar, 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 aunque me quedara menos tiempo para mi tiro, yo sabía que tenía tiempo suficiente. Creo que eso fue como que la diferencia, porque de abrir en 20 segundos, a veces abrió como hasta en 10 y yo, no, hombre, no pasa nada, todavía puedo. Pero con tal vez de estarme calmando y calmando y calmando y siento que sí pude remontarle un poquito, pero igual pues Matías es muy buen arquero y se supo mantener hasta el final. ¿Qué ganas ya de que también el concurso ponga parte del programa olímpico? Pues todavía no es parte del programa olímpico, pero pues si lo hacen, pues qué bueno, si no, pues la verdad tenemos muchas más competencias, tenemos mundiales, centroamericanos, panamericanos, board games, que los board games son como nuestros Juegos Olímpicos, así que yo sé que el compuesto cada año mejora, cada año mejora, las marcas mínimas siguen subiendo, los arqueros siguen mejorando, así que sé que próximamente van a haber mexicanos aquí, no solo por ser países edes, sino por clasificados. ¿Qué es lo que está haciendo también Coahuila, que se está volviendo el referente nacional del Juegos Narcos? Antes estaba más diversificado que salir con Monterrey, Ciudad de México, y hoy Coahuila es el estado como el epicentro de esta época. ¿Qué pasó que sucedió después? Yo siento que fue un trabajo, efectivamente, de años, porque, y fueron los entrenadores que llegaron a Coahuila, como a partir del 2015, se creó una escuela que la escuela apostó al futuro, no a ese momento, y hoy en día se ven los resultados, con el entrenador Eduardo Magaña, en el arco recurvo, Miguel Bárcenas, en compuesto, pues en su momento estuvo Julio Fierro, Rubén Ochoa, hoy en día pues ya ellos culminaron su etapa en Coahuila, ya cada quien siguió su camino, hoy en día yo estoy con Miguel Espinosa, que la verdad pues también excelente trabajo hemos manejado, se notó en los resultados de este año, y fue un trabajo de esperar, o sea, no se vio el, quiero ya resultados, se le fue poco a poco, poco a poco, y ya se está dando. Me interesa esa respuesta, porque los estados a veces, en Piedad Nacional de los Juegos Conade, queremos resultados inmediatos, así de que ganen medalla ya en esta premisa de Juegos Conade, pero Coahuila le está apostando a largo aliento. ¿Qué le recomiendas a las demás entidades, para que se vea que lleguen a finales en Copas del Mundo, a World Games, a Juegos Políticos Panamericanos, la paciencia, ¿no? Sí, definitivamente, que no quieran ver resultados inmediatos, sobre todo pues en este deporte es de mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, yo me tardé como siete años en empezar a tirar así bien, o sea, ya ir a eventos como que internacionales, que las mismas instituciones se tomen su tiempo. Obviamente hay deportes que es más rápido el resultado, pero aquí en tiro con arco hay que ser pacientes, hay que traer muy buen equipo, como es el que se maneja en Coahuila, y los resultados solo se van a dar. Por último, de mi parte, porque ahorita no te pido entrevistas, ¿por qué y cómo empezaste en el tiro con el...?